desde aquí les explico las dos garrafas de gas abrimos con la llave así y girando abra así y aquí tenemos los dos bombones de gas a los españoles no los tengo que usar explicar el uso de la alcachofa que es súper fácil en este caso de este vehículo es más fácil abrir estos dos y poner todo en el suelo porque esta manguera es suficiente larga y cambiar hacer el cambio entre los dos bombones así aquí tenemos un switch que permite una válvula que permite cerrarlo si así lo quisieras obviamente levantas esto lo pones en el otro quitando esta tapita primero y ya lo tienes cambiado siempre doy la autocaravana con una bombona llena que es esta en este caso y la otra en uso como yo no sé dónde está puede ser que en un día o dos días ya se termina cuando está aquí no hay problema lo cambias y si quieres tú compras ya una nueva en la próxima gasolina de Repsol y ya está así nunca te quedas sin gas y lo volvemos a cerrar de esta forma aquí se baja la palanca esto va así así con esta llave y lo cerramos así clic y ya está hasta la siguiente bombona